¡Ey! Muy buenas a todos, my friends, aquí a toda la bandita, a toda la raza, aquí su amigo el Bonifacio, el Bonner para la banda y bueno, déjenme pagar mis deudas, 500 pesotes, estamos aquí en un pequeño especial de Navidad y todos se preguntarán y dirán, oye Bonifacio, Bonner, ¿qué pasó, my friend? ¿Por qué no subiste video? ¿Por qué no nos dijiste qué te pasaba en la casa? Y bueno, quería comentarles que pues me fui de vacaciones, estuve con la family, entonces pues por eso no me pude conectar por eso estaba pues aquí, ya saben, voy a saludar a todos, hola, buenas tardes, ahí está para que no digan y pues como les decía pues este, me la pasé de vacaciones chicos, entonces este, por eso no estuve tan activo por eso pues no les mostré nada de esto, vamos a ver cómo está mi casa, a ver si está bien todavía pero bueno, ya basta de esas cosas, vamos a ver si tengo comida, creo que sí, no me acuerdo no tengo, no tengo, voy a ir a bañarme, voy a ir a comer algo, voy a cerrar mi puerta y vamos a sudar, ahí está Maleni, a ver qué dice, qué onda Maleni, cómo, cómo estás y pues vamos a ver, vamos a buscar algo, vamos a primero a darnos un baño que, fíjense que todavía no termino de conocer mi casa muy bien y tú, este, ay, vamos a ponerle aquí en, yo muy bien, aquí apenas en la ciudad ahí está, saludando obviamente, cómo, cómo es, y como les decía pues, por eso estuve un poquito difíciles escaleras, eh, estuve un poquito aquí, este, eh, pues inactivo, pero pues ya, ya andamos acá entonces, primeramente vamos a ir a bañarnos, que la verdad estamos muy sucios aquí en el jacuzzi que es más rápido, yo creo que es más efectivo, entonces, a ver, eh, feliz navidad a todos, les manda un abrazo, su amigo, el, el boner, a ver, a ver qué dicen, ya nos estamos dando un bañazo vamos a descansar y nos vamos a comer y vamos a ver qué, 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 qué feliz navidad muy bien, muy bien, vamos a, a descansar, uy, no, 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 ya, ya fui al baño vamos a cerrar las puertas y feliz navidad, ahí está, nuevamente vamos a nuestro cuarto, que no me acuerdo dónde está ay, 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 a limpiar las cosas, las cosas malas que hay aquí en la casa y, yo creo que me voy a acostar aquí, a ver sí, no importa, aquí, 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 en la cama de los invitados, no, no, no hay pecs no hay pedro, no, no pasa nada, son las cuatro cuarenta de la madrugada esta nueva actualización está, se ve muy buena, se ve muy, muy buena vamos a darle los permisos a, a, a Maleni, yo creo que esta nueva actualización se ve muy buena, eh pero, eh, me comentaron que en el último capítulo que hice para todos ustedes dijeron que yo hablaba como chino y no, no, no era eso a ver, será mejor que me quedara, Pachón, será que me puedo quedar en tu casa porque no tengo casa, eh, claro, claro, pero no soy Pachón este, soy el Bonner, ha de ser que me confunde ahí está, ahí está la invitación vamos a ponerle este, por su pollo que sí listo, ya estamos acá, ahora vamos a cerrar ya nos estamos recuperando y tú pásale, estás en tu house pues ya tenemos de, de invitada a a Maleni, a ver qué, qué pasa yo creo que ya le llegó la invitación, espero que sí ahora me recupero un poquito porque estoy, creo que no me recupero mucho acá vamos, voy a mi cuarto a ver, creo que es este ops, el chido ops, el chido entonces, quería mencionarles a todos que pasen una hermosa navidad al lado de sus familiares al lado de todas sus de todo lo que quieran y pues bueno, este a ver, le voy a decir este es muy linda, a tu casa que no voy a ir a tu casa a ver, vamos a ponerle este están invitados a ver, vamos a ver Maleni, ya le, ya le invité invitar ahí está a ver si ya viene creo que ya va a pasar oh, está bonita pásale estás en tu casa yo ando arriba acostado ahí está, estoy un poquito cansado, ya estoy recuperando energías vamos a ver qué tal adornaron la ciudad tal vez se vea chida hola 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 qué dice pa hola, hola hola Maleni cómo estás pásale si quieres puedes quedarte en este cuarto sígueme ahí está vamos a decirle a Maleni que venga ya le damos un un cuarto para ella aquí, aquí pásale todo tuyo todo tuyo todo tuyo este yo iré a ver la ciudad ahorita regreso órale ahorita regreso voy a vamos a ver entonces por la ciudad a ver qué pasa y y pues les vamos a mostrar un poquito de lo que hay aquí en la ciudad a ver qué pasa mis pequeños a ver es muy bien a tu casa a quién me está hablando a ver vamos a cerrar ah ya no están hablando con otra persona entonces pues vaya vamos a ver qué primeras impresiones hay vamos a sacarle este primeramente la la Cheyenne y de ahí nos vamos y como les decía porque va a ser una hermosa navidad este video pues lo hice así rapidín random para pues espero que no vaya voy a agarrar el pequeño el peque ahí está voy a cerrar la cochera porque luego ya ven que hay puro puro fino en la ciudad pero bueno como les decía vamos a conocer qué le pasó a mi carro no sé qué le pasó pero bueno entonces espero que se le hayan pasado bien hayan comido mucho y parece que todo está este oh vamos a ver las primeras impresiones parece que todo está este con nieve agarró la navidad por acá vemos al oh no sé si me tomo la foto acá a ver igual les haría chido una pequeña foto yo donde estoy construyendo mi casa bueno aquí está la gente platicando sobre sus casas pero nosotros vamos a seguir tengo un poquito de hambre pero quiero ver qué qué de bueno hay según lo que vi había un arbolito de navidad pero vamos a ver qué pasa ah ya lo vi eh una disculpa también porque pues vamos a dejar aquí aparcar el carro vamos a ver qué tal está la ciudad yo creo que está muy buena le voy a decir a Malini a ver este Malini y qué le pasó a tu house nosotros vamos a ver la casa miren el puente esto sí es Navidation oh Navidation a ver qué nos dice Malini y vamos a seguir un rato por acá para conocer la ciudad gracias no me ha contestado bueno vamos a seguir pues allá vemos un árbol muy bonito para la foto para la la selfie para la pic y a ver qué más sale no tuve que venderla cómo y eso por cierto debemos ir al banco debemos ir al banco por el money a ver se ve junto el arbolito de navidad yo creo que voy a tomarme la foto por acá a ver creo que a ver vamos a calar a ver a ver yo creo que oh voltea por así 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 se ve bien así se ve bien feliz Navidation bueno no sé vamos a seguir vamos a ver qué podemos encontrar hay mucha gente apenas a y vamos a ver qué más trabajos hay tal vez si pusieron algo a ver no que aquí estaba en el trabajo no quería estar en el trabajo pero bueno igual le vamos a ver qué hay por la ciudad oh la lluvia pero no veo no veo órale cuidado ahora vamos a ver este encontrar un trabajo a ver qué más trabajos hay ese ya lo conocemos ese también taxista restaurante no no hay nada no hay nada bueno todavía ah al banco al banco al banco quiero ir al banco a ver este obviamente que no voy a ser cajero nada más lo hice para llegar rápido ahí está vamos a retirar el money oh oh transacción exitosa ahora sí nos vamos listo como les decía entonces este estamos aquí pues o quiero no quiere llover no lo sé voy voy para la casa para ver cómo está este nuestra invitada Maleni listo pues se ve bonito este este tiene dos carros wow este se ve bueno bueno qué es esto no sé pero se cayó un árbol qué raro vamos a seguir pero bueno vamos a les tengo unas palabras de su amigo pachoncito para que ustedes lo escuchen y bueno bandita qué tal espero que estén súper bien se le hayan pasado muy bien y como lo dijo este bonifacio quiero pedirles una disculpa porque no he subido videos por lo mismo que he estado celebrando pues la navidad y con mi familia y pues he estado así he estado así ahora hagan de cuenta que pues no he subido muchos videos pero ya este lunes lunes 4 de enero videos normales como lo teníamos anteriormente videos normales entonces no se preocupen van a haber videos normales y pues obviamente que voy a subir todavía más contenido ya quería hacerles este pequeño videito con el buen bonifacio para que pues este vieran que todavía sigue la serie un poquito como que no va de acuerdo al tiempo pero pues bueno de mucho corazón espero que se la hayan pasado muy bien y ya viene la rosca de reyes también para quienes lo celebran entonces este pues vamos a dejar hasta aquí el video de hoy si les gustó van a necesitar un súper like y un abrazo a todos feliz navidad no quería quedarme sin el video y se vienen nuevos videos se vienen nuevos juegos también entonces espero que les haya gustado este pequeño pequeñito pequeñito videito cuídense mucho bye bye